El Madrid de Castilla, el miniclásico, Águaro Morata, atento para los merenguitos, así de cabeza, de palomita Sí, otras dos, uno a cero el Madrid, Sergio Araujo, el Barça B va a ser derribado y luego, ¿qué fue? Mira, te apriento el refresco, habrá expulsado Alex, por ese barotazo, no menos para el Madrid, Sergio Araujo, el argentino En el área, le voy a pegar la izquierda